Hello, 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 hello. Soy Padre Adam, saludando a cada uno de ustedes desde Polonia y de una fábrica de las tumbas. Vieron ustedes los cemeterios aquí en Polonia? Tienen tumbas grandísimas. La gente, antes de que se muera, vienen a estas fábricas, a donde me encuentro yo ahorita, aquí en este pueblo donde vive mi tío Juanito. La gente tiene estas fábricas, por eso este es un pueblo riquísimo. La gente aquí es rica por fabricar estas tumbas. La gente, antes de su muerte, vienen y escogen su tumba. Se la decoran y todo. Entre más ricos, más grandes sus tumbas. Gastan muchísimo dinero en Polonia en sus tumbas. Pueden gastar miles y miles y miles y miles de dólares. Hasta te puede costar como una casa, un apartamento, una tumba. Después de que te mueras. Porque te escoges una piedra lujosa, una piedra majestuosa, una piedra súper carísima para decorar tu tumba. Y aquí me encuentro yo, en esta fábrica, en este pueblo. Esta es la piedra que tienen. Y la gente viene y escogen, escogen ellos su piedra. Y aquí, este muchacho se llama Shepan. Y vine yo, es un amigo de mi primo Sebastián. Y aquí él está construyendo tumbas para la gente. ¿Ok? Miren ustedes, aquí tiene toda la maquinaria. Y aquí ya están construyendo una tumba de alguien. ¿Ven? Esta es la piedra que estén usando. Esta es la piedra. ¿Estás? Esta es la, esta es una fábrica. Aquí la gente viene y escogen su tumba. Acá con él. Aquí convirtieron, antes pues acá era una granja. Y ahorita pues, ahorita es una fábrica de tumbas. Construyendo tumbas. Miren ustedes, que mucho. O, tam jakieś radio es włączone. ¿No? En el carro. Sorry. Ok. ¿Tú, te puedes ir a la grava? Ahí están, miren ustedes. Ok. ¿Y aquí? ¿A son jakieś nagrobias? ¿Este? Miren ustedes. Aquí todo el pueblo, miren, está, están reconstruyendo allá. Están reconstruyendo. Porque esto es un negociazo grande aquí en Polonia. Un negociazo gigantesco. Aquí todo el pueblo se dedica a esto, todo este pueblo. Miren, ahí están construyendo para esta persona o reconstruyendo. Ven, son muchas piedras acá. Este es todo un negocio. Acá. A la gente les importa mucho esto. Les importa muchísimo a la gente tener su tumba bien decorada. A las personas les encanta. Después, las familias pueden, aunque no tengan dinero, gastan muchísimo dinero en asegurarse de que la tumba de su ser querido es la más lujosa, la más preciosa, la más decorada. ¿Por qué? Para mostrar a toda la gente que nosotros sí queríamos a nuestro ser querido. O sea, en la vida ni le pelaban, ¿verdad? No pelaban a su ser querido. Cuando estaba vivo no lo pelaban. Pero ya cuando esté muerto, para que todo el mundo sepa lo mucho que lo amaban. Cuando estaba vivo, mi madre, no le llevaban flores, no, nada. Pero ya cuando esté muerto, ¡uh! Que todo el mundo sepa cómo éramos nosotros de amorosos, cómo lo amábamos. Hay que amar a los vivos, no a los muertos. El Dios de nosotros no es Dios de muertos, es el Dios de los vivos. Y nos llama a eso. Miren ustedes, aquí hay una tumba que están construyendo ahorita de esta persona. Este es todo un negociazo, un negociazo enorme. Ahorita voy a preguntarle yo diferentes precios. Miren, acá están construyendo otra tumba. ¡Wow! Aquí están construyendo otra tumba. Es increíble. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Que acá en Polonia, eso de tratar a los muertos re bien, y muchas veces se trata de apariencias, para que los vecinos todos sepan lo mucho que lo amábamos. Le tenemos que construir una tumba. Por eso en Polonia están engrandeciendo los cemeterios, porque la gente quiere tener su tumba grandísima. Entre más grande la tumba, más que sepa la gente lo mucho que amábamos a nuestro ser querido. Cuando yo estaba creciendo, a mí me gusta la vida, a mí no me gusta la muerte. Que te guste la vida a ti, que te preocupe la vida, no la muerte. Vivimos en la cultura, lo que Juan Pablo II, mi gran paisano, llamó la cultura de la muerte. Que todo se trata de la muerte. Gracias, Cecilia. Amor, te amo mucho. Cecilia Olivares. Ay, me haces tú el día. Los amo mucho a todos ustedes. Voy a grabar más videos ahorita aquí, y los voy a estar, sube y sube y sube. Voy a pregrabarlos, ¿ok? Porque no me está agarrando bien el internet. Entonces voy a pregrabar y voy a subir todo a mi canal del YouTube. Mi único canal oficial del YouTube. FR Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y sigan, por favor, solamente a mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul. Hello, hello.